El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Oye, pelado huev... a mí no me baja... no me ponga voz de operadora. Quiero que opera soy yo con bisturí sin anestesia, soy yo. ¿Quién habla? ¿Kimper? ¡Kimper fue tu hermano! Al dueño del carrusel le quieren dar una vuelta gratis, ¿puedes? No hay nada que hacer, que no caes nunca con el cuento de mi voz de operadora. ¿Y cómo estás? Estoy cagado, parón, qué cagado. Estoy acá para desencadenar a dry, ¿no? Ya le dije al gordo, al gordo Schreiber. Al gordo Schreiber que si Ana se enteraba que tú estabas metido en este faenón, nos sacaba la mierda. Ahora, mira, ¿cómo estamos el gordo y yo preso y tú profu, hermano? ¿Ah? Oye, a propósito, ¿dónde está Romulito? Callao, callao, callao. Ah, seguramente haces una de las gatos de tus costillas. No, no, nada que ver. En el callao, ¿seguro has pedido asilo político en la Siberia o en los barracones de toda tu gente? ¿Qué callao, oye? Lo que te estoy diciendo es que te quedes callao. ¿No ves que están grabando las conversaciones? Sí, sí, sí. Pero dime tu ubicación, pues, hermano. ¿Qué pasa? Oye, no estarás ahí con la policía al costado y me está jalando la lengua, ¿no? Pues, ¿cómo crees que te voy a hacer eso? Estamos hechos del mismo barro, del mismo abono. Pero... Oye, aguanta un ratito que se me ha quedado un pedazo de queso en el diente, compadre. Bueno, te puedo decir que estoy cerca al mar. No me diga que esté acamuflado en una de nuestras casas de Asia. ¿Asia? Asia. Asia no es esa Asia, pero hacia abajo, porque estoy escondiendo el colector de la chira. Pucha, que me ha movido el gobo, hermanito. ¿Qué, te da pena? No, lo que pasa es que ahí fue donde nos conocimos, donde planificamos nuestro primer faenón, ¿te acuerdas? Nuestro primer clic entre ratas. Es verdad, ¿no, compadre? Es verdad que aquí planificamos la compra de patrulleros, ¿te acuerdas? Y todavía tres veces y se nos cayó el negocio. Sí, pues, hermano, hasta que se metieron estos rateros del penuto. Ay, hermano. Tiene razón, tiene razón, viejo. No, tú sabes, Romulito, tú sabes que ladrón que roba ladrón tiene cien años, perdón. Si a mí me revienta la gente que roba, compadre. Pero, ¿sabes, cosa? Lo que no tiene perdón es lo que le hiciste a Jorge, hermano. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué le he hecho yo a Jorge? ¿Cómo qué cosa le he hecho? ¿Cómo lo vas a llevar a Jorge? Pensa esa inauguración, la inauguración esa. ¿Qué inauguración? Esa coj*** de parque, pese a hermano, la huevada de tu sobrina. Ah, sí, sí, pero ¿quién iba a pensar que esto iba a reventar la bomba, compadre? Oye, bueno, ¿y alguna novedad, no? Sí, mira, cayó el gordo, está acá en requisitoria. Está buscando como loco un abogado. ¿Buscando un abogado? ¿Cómo él no es abogado? Sí, pero es que cobra muy caro, pues el gordo es más miserable. Más miserable. Te crees la c*** abierta. Lo máximo, lo máximo. Oye, hablando de... Pocamos la rata, pocamos la rata. Hablando de novedades, ¿qué te parece el nuevo premier, Vietito? ¿De quién me hablas? De, ah, ya, me estás hablando de Osama Yejó de Bin Laden Simón. El mismo, el mismo, ese pe Cristo, pobre. Claro, sí, sí. Oye, hay que irlo chequeando, ¿ah? Y tenemos que averiguarnos dónde tiene más óxido para aceitar, ¿no? No te hagas muchas ilusiones, Rómulo. No te hagas muchas ilusiones porque... Mira, porque ahorita sale otro audio y se lo tumban al Che Guevara de Lambayeque. ¿Ya? Oye, hermano, ¿qué haces tú en el desaunio con el todo de la chira? ¿Pero qué hago, pues, hermano, si todos mis huecos están vigilados? Oye, Rómulo, ¿y cómo haces con el olor? Ya las ratas se acostumbraron, hermano. Hasta que me... ¡No, hermano! Eso mantengo en el buen humor. Oye, bueno, ¿cómo, hermano? Oye, oye, aguanta, 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 que me acuerdo. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo le vas a decir a mi hija cojudo de viejo huap... No, hermano, ¿cómo crees? Tú sabes cómo son los periodistas, que aumentan las cosas. ¿Sí, no? Claro, pues, yo nunca le dije cojudo nunca, mentira, hermano. Entonces, ¿qué dijiste? Yo le dije que tu hija era una cejuda, porque tiene las cejas bien pobladas como sus padres, pues. Cejuda, ¿no? Claro. Cejuda, ¿no? Te crees vivo, ¿no? Y espérate nomás que baje la marea, ahí lo vamos a arreglar a hombre a hombre. ¿Qué tal? Oye, pasando todo el mal menito, ¿viste la parodia que nos hicieron en especial del humor? O eso, ¿no? Son un par de ratas, hermano. ¿Qué mala? Confianzú de mierda, ¿cómo haces esto con todas las ratas? Mira, compadre, hay que sacarle la con... Sí, 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 sí. Hay que sacarlo. Oye, sí. Oye, Filimente. Filimente, ya sé dónde viven, ya. Sí, sí, sí. Después te cuen, después te te cuen, te te cuen, ¿ya? Sí, yo voy a agarrar al que vive en Miraflores. Oye. Ya, ya, ya. Este... No. No. Oye, no te paso el dato. Permítale, güey, y ya se mudó. Ya se mudó. Pa' ver, yo te cuento el carro rojo. Oye, oye, oye. Cuando prende el contacto. Oye, hermano. Oye. Oye, pero, oye. Hermano, pero, oye, Rómulo, pues, los han dado duro, hermano. Oye, sí, ¿viste cómo me tomaron el pelo, compadre? ¿Qué van a tomar el pelo? Si tú eres el peloca de cepillo, puede tomar el pelo, pues, hermano. Oye, viejo, tú no pierdes la chispa, compadre. Oye, sí, hermano. Ya lo dice el dicho, más vale ser cabezas ratón que Rómulo León. Qué buena, qué buena, qué buena. Oye. Oye, compadre. Te dejo que estoy escuchando la sirena. Oye, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, ¿qué? Oye, ¿qué? Antes de que me cortes, cuéntame la historia de la camioneta. ¿Cómo me hiciste pa' pelártela? Yo no me la pelé, compadre. Me la regaló. Pues, ¿tú crees que yo soy... Hoy, Fortunato, no regalas, pero ni el saludo. Ah, bueno, pues. Lo que pasa es que cuando él me mandó a comprar la camioneta, me dijo, ponla a mi nombre. Ya, pues, fui a comprar la camioneta. Y cuando me la pusieron, le dije ya, me la ponen a mi nombre. ¿Qué tienes, Fortunato? Es que está el faenón, hermano. Hiciste con él la camioneta. Te salió cojonudo, hermano. Oye, Vietito. Dime. Ahora sí te corto, hermano, ¿ya? Oye, oye, ¿verdad que te la estás cepillando a la Carla Barceloti y a la Ingrid te la barres? Ah, no seas sapo, pues, Vieto. No te voy a estar contando mis cochinaditas también. No te pago. Pues, hermano, estamos entre ratas, hermano. Mira, esas dosis son un buen par de lotes. Vale su precio el petróleo hoy. Bueno, bien chismoso. Habías sido tú, viejito, ¿no? Ya, pues, hermano. Viejito, oye, acá donde me ves, tres sin sacar. Tres sin sacar. Sin sacarle la bragueta. Ay, 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 está bien. Pero casa eres. Claro, pues. Mírame, para tu conocimiento, a mi última hembrita, le hice cuatro veces el amor. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Llevaste cuatro amigos? Ya estaba de mirón, un pelado jeropa. Bueno, ya dejémonos de hablar con... Sí, me, este... ¿Te depositaron? Ah, te voy a esperar, hermano. Hace ratón que ya me depositaron. ¿Y cuánto? Lo que nos prometieron, pues, Rómulo. Doscientos mil, honorario de éxito. No, yo no te digo lo del canal, lo otro. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Eso va en dos! ¡Eso va en dos, hermano! Oiga, nada de eso, hermano, porque... Tú sabes, la que está en la sintonía es la zona. No hay que tener mucho cuidado. Oye, y bueno, ya voy a depositar los doscientos mil. ¿Cómo va para que me des mis cien mil? Uy, hermano, hasta que llegue el fin de mes. Bien bravo, hermano. Mira, cuando verás tu billete, hermano, mira. Yo preste, si tú prófugo, bien difícil, Rómulito. Bien difícil. ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. Tú me tienes que dar mi plata, compadre, ¿ah? ¿Cómo es? Aló, aló. Oye, se escucha una interferencia. Jui, jui, jui. Hay interferencia, hermano. ¿Aló? Jui, jui, jui. Ah, no, este viejo se quiere que haga con mi plata. Yo voy a buscarlo, cabrón. Ay, pelado, güey. Me doblé el cien por ciento para mí. Cincuenta y cincuenta para los coj***os. Bueno, voy a ver la columna de Rodalca para ver cómo quedó mi caballo este que me vendió Claudio Pizarro. No me voy a chancar la cola, a ver cómo va a asegurar. Ya está. A ver cómo está mi caballito de Claudio. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Me parece un extraño. ¿Quién me llama? Quieto, soy yo. A ver, la tapa del guate. ¿Qué cosa? ¿Cómo que la tapa del guate? A ver. ¡Rómulo! ¿Qué haces acá, Rómulo? ¿Dónde haces todo metido, Rómulo? Pero qué sorpresa, Rómulo. Qué sorpresa. ¿Qué huevo ha venido por mis cien mil dólares? Este, lo que pasa es que lo tengo escondido, Romulito. ¿Qué cosa? ¿Quién me metió en mi cabeza? No, hermano. ¿Cómo crees que te va a cerrar, hermanito? Bueno, ¿dónde lo has escondido? Está en el tanque de agua. Ya, sácalo, pues, compadre, rápido. Sí, espérate, que baje la bomba. Ya. Caramba. El agua, huev... ¿Sabes cosa? Yo me voy, me arranco de acá, porque este escándalo está traiendo mucha cola. ¡Soy fuga! ¡Rómulo! ¡Rómulo, mi hermano, Rómulo!